Bueno, estamos hablando de la cumbre de la justicia, la necesidad de cambiar el sistema judicial de nuestro país de manera que realmente beneficia a quienes desean que la justicia llegue incluso a los más humildes, quienes ahora están privados precisamente de ella por esa condición. Hemos ya analizado resultados de la mesa 1, de la mesa 2 y de la mesa 3. Vamos a la mesa 4 de inmediato. A ver, en la mesa número 4 se habló sobre la prevención y la lucha contra la corrupción dentro del sistema judicial en nuestro país, fortaleciendo el control social en todos sus ámbitos. De la misma manera, se aprobó la figura del agente encubierto en la lucha contra la corrupción y personal altamente especializado que investigue la posible implicancia de operadores de justicia en hechos de corrupción, en consorcios de jueces, fiscales y abogados. Vaya importancia de esta mesa número 4 y precisamente sobre ella vamos a desarrollar los detalles con la ministra de justicia, nuestra invitada esta noche. A ver, ministra, vamos por partes. En esta mesa 4 se habla del defensor del litigante. Háblenos usted de esta figura que va a ser muy importante para la gente que en este momento nos está viendo en todo el país. Mire, con relación al defensor del litigante, hoy en día cuando un litigante de cualquier caso que tenga familia civil, penal o el imputado no tiene donde se va a ir a quejar. O va a venir al consejo de magistratura o va a venir al ministerio de justicia, al defensor del pueblo, derechos humanos, no sabe donde ir a quejarse. Y no encuentra en un solo lugar donde le den una respuesta, además. No hay quien dé la respuesta, como tú le dijiste, hermano. Uno va con lágrimas en los ojos, llora, grita, nadie dice dónde tiene que ir y cómo tiene que hacer. Te lo suspenden tu audiencia, te cobran excesivamente de las notificaciones, tampoco responden. Entonces, este defensor del litigante es donde va a recepcionar todas las denuncias. Si digamos, un litigante dice, se ha suspendido mi audiencia en tal juzgado. Entonces, el defensor del litigante se constituye al juzgado y le pregunta por qué se ha suspendido la audiencia, que nos explique. Entonces, esto nos va a ayudar a ver las deficiencias, la retardación que puede existir en los, no solamente en los juzgados, en la fiscalía, en derechos reales, en la FLCC, en la FLCCB, donde el pueblo litigante se va a acercar a esta oficina, donde lo pueda colaborar, sea imputado, sea denunciante, de ambas partes. ¿Y cómo podría actuar esta oficina, defensor del litigante, cuando advierte que evidentemente se están cometiendo irregularidades en un determinado proceso? Bueno, una vez ya que se está vulnerando su derecho, ha sido suspender su audiencia, o no parece su memorial, yo qué sé. Pero en este caso tenía que hacer conocer, tenía que primero hablar con el fiscal o con el juez, que lo explique, por razones X. Entonces, una vez, este juez tenía que ser sancionada, con lo que se está creando, es también inspectoría judicial, donde está sancionando a los jueces y a los vocales. Entonces, directamente tenían que coordinar, obviamente va a tener ciertos requisitos que el defensor le litigante, porque es una institución que se va a crear. ¿Cómo trabajaría esta inspectoría judicial? ¿A dónde iría finalmente el reclamo para buscar una sanción para el fiscal o para el juez que está cometiendo algunas irregularidades? ¿Quiénes hacen a esta inspectoría judicial? Mire, esta inspectoría judicial se ha analizado y ha habido, con nombre de extra órgano, ha salido en las precumbres. Entonces, ¿por qué razón? Consejo de Magistratura hoy en día designa a los jueces, también sanciona a los jueces. Entonces, al final, como son amiguitos... Un conflicto de intereses ahí. Claro, ¿cómo puedes sancionar si tú has designado al juez? Lo resolvemos en un café, hermano, listo, ahí se acabó el asunto. Claro, lo cuidan, lo protegen, por más que estés denunciando con pruebas fehacientes, contundentes, no te van a hacer caso. Ahora, ¿qué va a ser diferente? Entonces, ahora se va a separar lo que es la disciplinaria y solamente ellos van a designar, el Consejo de Magistratura de los jueces. Y la disciplinaria va a ser un ente independiente, la inspectoría judicial, donde va a sancionar a los vocales y a los jueces, que retarden, que chicanen, que suspendan las audiencias. Entonces, como mediante una auditoría van a hacer, ellos van a hacer que van a tener esa tarea de sancionarlos disciplinariamente. A ver, esto me parece reinteresante, Ministra. No es difícil ver a muchos abogados, a muchos fiscales, a muchos jueces, que más allá de esos ingresos relativamente moderados, que perciben como un salario, tienen unas viviendas, casi mansiones en una ciudad, algo parecido en la otra, departamentos por aquí y por allá, autos, último modelo, que definitivamente no condicen con lo que realmente tienen como ingresos mensuales, más si son asalariados. Se va a establecer en adelante la verificación patrimonial, es decir, se va a investigar a jueces, a fiscales, a administradores de justicia, para ver si lo que ganan realmente tiene relación con todo aquello que ostentan. Pero, ¿en qué casos? En absolutamente todos, todo fiscal, todo juez, todo abogado que trabaja en el sistema judicial, tiene que estar consciente de que se lo va a investigar, se va a hacer una verificación de su patrimonio. Mira, eso ha pedido el pueblo, de que se verifique el patrimonio, el movimiento financiero de los operadores de justicia, de sus familiares, como tú decías, aparece con autolujo, y no cuesta, pues, autolujo 5 mil dólares. Estamos hablando de 50 mil dólares, 60 mil dólares y más. Entonces, lo que aquí se tiene que ver si coincide con su sueldo o de dónde tiene dinero excesivamente, ¿no? Entonces, uno tiene que, de su sueldo tiene que compartir para su alimentación, para su bicimenta, para sus gastos, todo de ahí va. La corregiatura de los chicos, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si se verifica que este fiscal o este juez tiene muchísimo más de lo que le correspondería tener por los ingresos que recibe mensualmente? ¿Hay una confiscación de sus propiedades, de su dinero, sus ahorros? ¿Cómo se va a actuar? Esto, obviamente, en la comisión de implementación que vamos a conformar, ya vamos a ver cómo va a ir siguiendo este trabajo, que es tan importante, que han pedido la verificación patrimonial permanente de los operadores de justicia. Entonces, obviamente, van a ir trabajando ya, ¿no? Con agentes encubiertos, etcétera, para que se pueda investigar de dónde tiene tanto patrimonio. A ver, agentes encubiertos, ministra, ¿cómo van a trabajar los agentes encubiertos y en qué casos? Por ejemplo, es para acabar con la corrupción. Hoy en día es una demanda y oferta. ¿Quién paga más, no? Si tú eres imputado, bueno, estás en la cárcel, digamos, un ejemplo. Y si quieres salir, me tienes que pagar un tanto de dinero. Y ahora, obviamente, con relación de la corrupción es transversal, pero ya esto se tiene que trabajar con los agentes encubiertos para identificar la corrupción y los consorcios, etcétera. Un ciudadano que está teniendo, qué sé yo, a un juez o un fiscal que le está pidiendo plata para beneficiarlo con un proceso, ¿qué hace? ¿Puede solicitar a un agente encubierto para que lo acompañe y este pueda dar testimonio después de la irregularidad? ¿O cómo van a disponerse los agentes encubiertos? Obviamente esto se va a ir trabajando ya en la comisión igual, porque tenemos que tener ya trabajo clarísimo en la comisión, cómo se va a ir implementando para erradicar la corrupción conjuntamente con otras instituciones.